La exposición Creciendo sobre la crisis se ha realizado con un doble objetivo. Por un lado, conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y por otro, fomentar el encuentro entre los alumnos de los talleres de la Universidad Popular. Las obras pretenden servir como acicate para hacernos pensar que esta crisis económica que sufrimos no es la única ni la más importante. Se trata de una muestra heterogénea que recoge desde creaciones en tela que simbolizan el crecimiento paulatino, hasta grandes paneles en acetato para escribir frases motivadoras y positivas. Estas obras, conjuntas, pueden verse en el Centro Cultural de la Paz, en Cuenlabrada, hasta el próximo 12 de marzo. La exposición Creciendo sobre la Paz La exposición Creciendo sobre la Paz